Nicolás, buenos días y desde la región Lambayeque, la que no es ajena a esta problemática a nivel nacional y que en varias oportunidades, pues Nicolás, lo hemos dado a conocer, la falta de medicamentos en los diferentes hospitales, tanto del MINSA como de la RECA Asistencial de E-Salud. Pero en esta oportunidad, Nicolás, quiero precisar algo muy importante, porque con información oficial por parte del MINSA, hemos logrado acceder a una cifra muy importante que nos va a plasmar la realidad, la carencia que tenemos y vamos a hablar solo de un hospital por el momento, el Hospital Regional Lambayeque, un hospital macro regional que recibe a pacientes, no solo de Lambayeque, sino de Amazonas, de la región Cajamarca, entre otras regiones. Este hospital actualmente solo tiene un stock disponible en medicamentos del 74.68%, Nicolás. Este es el stock que se tiene en medicamentos del Hospital Regional Lambayeque, cuando lo ideal para poder tener lo mínimo en stock de estos medicamentos debería de ser al menos el 91%. Imagínate esta gran diferencia que tenemos de desabastecimiento de medicamentos, pero ¿dónde se concentra? ¿En qué unidades hace falta más estos medicamentos? Pues en UCI neonatal, un sistema que debería de ser prioritario, porque hablamos de neonatología, Nicolás, y tenemos esta principal carencia de falta de medicamentos en esta unidad del Hospital Regional Lambayeque, así como también en el área de emergencia y en quirófanos. Esta información oficial por parte del MINSA a la cual hemos accedido, en la cual solo estamos hablando del Hospital Regional Lambayeque, sin considerar los otros hospitales que pertenecen al Estado, al MINSA, Nicolás. Pero también otra de las problemáticas que tenemos es en el Hospital Las Mercedes, y aquí en este hospital está peligrando lo que viene a ser las cirugías para pacientes con quemaduras. Para ello, nuestro compañero Ángel Risco se ha trasladado hasta este hospital, donde ha conversado con el médico responsable de esta área. Así es que vamos con nuestro compañero Ángel Risco, que nos trae información en vivo desde el Hospital Las Mercedes de Chiclayo. Ángel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Noelí. Para informar desde el Hospital Las Mercedes, y efectivamente, como mencionas, el Hospital Las Mercedes es un hospital referencial de Chiclayo, e incluso es un hospital docente donde universitarios recién egresados de las casas superiores de estudios hacen sus especialidades, hacen sus prácticas en este nosocomio, por eso es llamado el Hospital Docente Las Mercedes. Tras la anulación por parte del CIS de los presupuestos en este local para poder atender operaciones complejas y además neutralizar, digámoslo así, la atención en el área de quemados, única área de quemados en todo el norte del país al que refieren pacientes de otras regiones, este hospital peligra la atención especializada. Si bien, como mencionas, el Hospital Regional de Lambayeque está en crisis, la situación en el Hospital Las Mercedes no es, digamos, un poco alentadora. Hemos conversado con el doctor Gonzalo Díaz, ex presidente y aún también integrante del cuerpo médico de este hospital, quien nos ha dado detalles sobre la situación actual en la que se encuentra este nosocomio. Escuchemos sus declaraciones. El CIS no quería reconocer algunas cirugías, procedimientos, tanto de la parte de quemados, que es el único servicio que hay aquí en el norte del Perú por el CIS, y además de cirugía pediátrica y neonatal, aparte de unos procedimientos quirúrgicos de oncología. El CIS, al no pagar las atenciones, obviamente el hospital se queda sin dinero. Y al no haber dinero, esto colapsa. Porque dado que la categorización del hospital, según el CIS, no le corresponde hacer en este hospital. Pero acá se realizan cirugías muy complejas. Como usted sabe, vienen de todo el norte, las emergencias. ¿Cuál es la actual categoría del Hospital Las Mercedes? Actualmente es 2.2, pero con todo lo que están queriendo, no se podía bajar de categoría. La categoría del hospital es 3.1. Y aquí se han realizado cirugías muy complejas. Aquí inclusive un tiempo, bueno, el que habla ponía marcapasos. Se hacía algunas cirugías, hacía 30 años. Y queremos que esto se recupere, que haya mejor atención para los pacientes, para el bien de todos. Gonzalo Díaz, anteriormente se hacían operaciones complejas en este hospital. Actualmente con estas restricciones presupuestales que ha dado el CIS, ya no se pueden realizar. Aún se están haciendo algunas, nos ha indicado el médico, con lo poco que tienen. Pero estos recursos que aún, digamos, están en reserva, están a punto de agotarse. Ya están, digamos, en una grave crisis. La categorización de este hospital emblemático, ubicado en pleno centro de Chiclayo, peligra en bajar su calidad. Y los más afectados siempre son la población. La población de a pie que tiene que atenderse en un hospital, tiene que atenderse a algunas afecciones muy complejas, pero que ahora, incluso el área oncológica y también el área de quemados, también peligra las atenciones en estas especialidades. Y quien sufre es la población chiclayana. Esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana para Éxitos A desde Chiclayo, los 98.9 de la EF. Muchísimas gracias, Ángel Risco, por esta información. Pero, Nicolás, no solo son los hospitales del Minza. Hemos llegado también al Hospital Nailán de la Rega Asistencial de Lambayeque, donde los pacientes estaban formando su cola desde las 2, 3 de la madrugada, para poder alcanzar citas médicas y, de igual manera, para diagnóstico de imágenes como ecografía. Pacientes que llevan hasta 3 meses esperando que puedan alcanzar esta cita. Y algunas de ellas, hasta con buen humor, sonriendo, nos dicen lo siguiente, Nicolás. Señorita, me puedo morir el día de mañana en estos días y no tengo esta cita para diagnóstico de ecografía, que es muy urgente en mi caso. Que sonriendo, a veces prefieren tomarlo ya con buen humor antes que estar enojándose, no renegando, Nicolás, porque este es el sistema salud que tenemos a nivel nacional y que Lambayeque tampoco es la excepción. Mira cómo estamos, la carencia que tenemos en los hospitales, algunas de las postas con infraestructura en pésimo estado. Sin embargo, el Estado, el gobierno no se preocupa en ello y solo está mirando sus propios intereses, que es algo tan lamentable. La salud es algo prioritario, pero se está dejando de lado, al igual que otros sectores tan importantes que deberían de ser atendidos de manera urgente, Nicolás. Este es el panorama que tenemos desde la región Lambayeque en cuanto a los hospitales, la mala atención, el desabastecimiento de medicamentos y hasta cirugías que peligran en el área de quemados del hospital Las Mercedes.